Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos a ver cómo sigue el proceso de cuaje en mis árboles de aguacate. Ahí estamos viendo, como siempre antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que deja su comentario, que apoya dando manita arriba y sobre todo a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos para que llegue a estos vídeos que siempre estamos dando consejos sobre el cultivo del aguacate. También decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, tiene algún problema en sus árboles de aguacate. Hay un vídeo curso sobre la nutrición del aguacate, está bastante bien, dura casi cuatro horas y aprendería, para la gente que está empezando en esto, aprenderías todo cómo tienes que fertilizar tus árboles de aguacate. O sea, cualquier cosa me habláis al whatsapp. Seguimos con el vídeo. Ahí estamos viendo el proceso de cuaje, cómo va, ya ha botado toda la flor, ya no queda flor en los árboles de aguacate, ya no queda flor. Lo que queda es lo que cuajó. Aún así, ha botado, ya ha habido un aborto de fruta. Estas panículas estaban... Y eso que tienen, ¿no? Ahí estamos grabando todo, tal y como es. No estoy escogiendo árboles que tengan más ni menos, sino... Ahí vemos cómo se ven esos pequeños frutitos de aguacate. Algunos más grandes, unos más pequeños. No se queda flor, ¿ves? Por ejemplo, en ese se ven ahí tres o cuatro. Pero ha habido, ha habido. Hace una semana, el vídeo que grabé, no recuerdo bien cuándo lo grabé, si hace una semana o hace dos, se veía... Incluso, yo estoy contento porque se ve que en todas las... Si os fijáis, en todas las panículas tienen algún aguacate. Pueden tener ocho, puede tener dos, puede tener uno. ¿Vale? Y eso es bastante buen cuaje. Eso es bastante buen cuaje. Aún así, repito, de hace una semana a dos, se ve cómo ha abortado. Ahí estamos viendo en esa hoja también cómo hay un aguacate pequeño que se quedó en la tela de araña. Ya está habiendo un aborto. Va a haber otro aborto más adelante. Aproximadamente para el próximo mes o en julio, no recuerdo bien cuándo era... Hay otro aborto natural. Hay dos abortos, lo dije. Hay dos abortos. Uno es ahora, que es cuando el árbol hace una... Pero es normal. Aquí, por el clima o lo que fuera, vinieron unas semanas que cuajó bastante el polen, hubo bastante buena polinización y las panículas estaban cargadas de aguacate. Yo estaba impresionado. O sea, que es normal que haya un aborto natural del aguacate. ¿Vale? Repito, ya sabéis sabemos que el tema de la polinización y del cuaje, cuaja de mil flores, cuajan de un uno a un tres por ciento de un millón de flores. De un millón de flores cuajan de un uno a un tres por ciento de fruta en el árbol. Nosotros lo que queremos es estar en ese tres por ciento, no estar en el uno. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos esto? Haciendo las buenas labores, las buenas prácticas, el buen manejo del riego, las podas correspondientes cuando hay que hacerlas. Siempre la planta tenerla libre de plagas. Se puede conseguir también de manera mucho más ecológica, mucho más amigable. Ya he dicho, ya hemos hablado de estas cosas. Cuidar la hoja del aguacate en relación con esto que estoy hablando de las plagas, de los ácaros. Ácaro blanco, ácaro cristalino. El ácaro blanco hace bastante daño. El ácaro rojo. Sabemos que las plantas sin hojas, pues abortan más fruta. Una planta que esté fuerte, aunque haya habido caída de hoja, ahora en la floración hay caída de hoja. Pero si nos fijamos, hay plantas que, sobre todo las plantas que tienen más edad, las plantas que tienen más años, siempre aguantan un poco de la hoja. Esas plantas que aguantan más hojas, que no están enfermas, que tienen más raíz sana, esas plantas abortan menos frutos de aguacate. Entonces, porque hay plantas, hay algunas plantas que se quedan al 100% pierden la hoja. Cuando la planta pierde 100% la hoja en el proceso de floración, hay que mirar porque posiblemente haya algún problema. Incluso puede haber algún problema de hongo, ¿vale? De raíz. Sea fitóstora, sea otro hongo. Bueno, vamos a seguir viendo el vídeo y ahora seguimos comentando unas cosillas. Este, esta, a ver si esta es la que está al lado de esta, es de Haas. Pero bueno, lo que vemos, hay bastante buen cuaje de momento. Ya está habiendo un aborto de fruta. Totalmente normal. La planta es imposible. Imaginaos todos esos puntitos que tuvieran llenas de aguacate. O sea, entonces una planta te daría... no sabríamos ni la cantidad que nos daría, ¿no? Es imposible, ¿vale? Pero hay buen cuaje. Eso del aborto, eso es normal. Siempre hay un aborto, pero se están quedando en todas las panículas, se están quedando varios aguacates, que eso es lo que queremos. Que en todas las panículas, bueno, en todas o en casi todas las panículas, se vean frutos de aguacate. Mientras en todas las panículas se vean algún fruto de aguacate, es que está bien, va bien la cosa. Entonces, ahí está muy bien. Vemos, por ejemplo, lo que estaba hablando. En esta que se ve la fruta que se quedó trabada ahí en la tela de araña. Si no vemos un árbol que está bastante fuerte desde el principio, esa planta, sea porque cogió buena tierra, sea por genética de la planta, sea por lo que sea, eso ya se escapa de las manos, se sembró. Y esta planta siempre es una de las plantas más grandes que tengo en el huerto. Y vemos cómo esa planta conserva, mientras que otras plantas tienen poca hoja, porque repito, la caída de la hoja ahora en esta época de la floración, ahora ya empieza la época de brotación, cuaje y brotación. Pero en la época de floración hay una caída de hoja natural en la planta de aguacate. Lo que tenemos que intentar es que no se caiga toda la hoja. ¿Cómo conseguimos esto? Eso ya es el manejo durante todo el año. El manejo durante todo el año, que sea fertilización, cuidado, buen manejo del riego. Como siempre digo, agregar no solo productos químicos, químicos me refiero a abonos químicos o minerales, sino también agregar materia orgánica, agregar, como estoy recomendando mucho en nuestros últimos vídeos, té de compost, té de humus de lombriz, todo esto es súper bueno. Y más para el cultivo del aguacate, que tan propenso es a que le caigan los hongos de hongos de madera y hongos de raíz, ¿vale? Pues eso, amigos. Lo que estamos viendo, de momento va bien el cuaje, ha habido un aborto natural, va a haber otro aborto natural. Hay dos abortos naturales. No sé decir bien la época. Normalmente suelen ser en junio o julio, junio o julio. Hay otro aborto. ¿Cómo conseguimos nosotros que ese aborto dentro de un mes o dos máximo, conseguir que ese aborto sea lo menos posible? Pues lo que estamos hablando. Las buenas prácticas en el cultivo, el buen manejo, la nutrición. Ahora hay que tener cuidado porque con la primavera, la llegada de la primavera, el calor, hay mucho ataque de ácaros. Tenemos que dar... Todavía a mí no me gusta dar todavía... Yo no he dado todavía ninguna fumigación, ¿vale? Más adelante, quizás en un mes, ya de una fumigación, que también eso le viene bien para el trip. Voy a dar una, no, voy a dar varias. Aparte de abono foliar, ¿qué se puede dar? Le puedes dar un calcio foliar también, le vendría bien. Le puedes dar aminoácidos, algas aminoácidos, le podemos dar, le podemos dar... Pero sobre todo, sobre todo más... También aparte de la nutrición, que ya sabemos que la nutrición principalmente tiene que ser vía raíz. Le podemos hacer esas pequeñas ayudas vía foliar, que también le vienen bien, pero sobre todo la nutrición, pues la vamos a hacer vía raíz. Sobre todo, azufre mojable, el caldo sulfocálsico, que a ver si preparo un vídeo cómo hacer el caldo sulfocálsico para que aprendáis a hacerlo. Hay muchos vídeos, pero yo lo hago de manera en frío para quien consiga el producto. Se hace con hidrócido de potasio y consigues un producto bastante bueno. Si no, azufre mojable. Después también le vamos a dar el cobre, que se le doy una vez al año, justo ahora después, dentro de un mes, por ahí, cuando ya esté el aguacate y ya quede en la dosis recomendada. No nos vamos a pasar. Le damos una pasada con el cobre. Incluso con el caldo sulfocálsico ya sería suficiente, porque también es antihongo, o sea, es un antifúngico y un antiácaro. También es antitrips el caldo sulfocálsico. Es un bastante buen producto. Animo a la gente que investigue, a ver si lo puedo traer al canal. Y bueno, no quiero hacer el vídeo más largo. Así va el proceso del cuaje. En principio estoy contento. Va bastante bien. Ya está habiendo un aborto natural, pero es totalmente normal. La planta es imposible que en todas esas panículas que cuajaron puedan mantener toda esa cantidad de frutos. Dámonos cuenta de que una planta de aguacate tiene millones de flores. Es imposible que todas esas flores que te cuajen un 90%, ponle tú, que puedas tú tener, pues tanto, sería imposible, ¿no? Entonces, pues así va la cosa. Espero que les haya gustado el vídeo. Seguiremos grabando futuros vídeos. Y un saludo.